Hoy, fiesta de la Natividad de nuestra Madre de Dios y Madre nuestra, que como tal no fue dada por Madre junto a la cruz. Dios se ha mostrado grande con nosotros y estamos alegres. Se ha mostrado grande no solo y ante todo por el nacimiento de la Toda Santa llena de gracia, que iba a ser la Madre de Salvador, sino porque además ha asociado a este inmenso don de María, el gozo y la alegría de concedernos a Valencia un nuevo Obispo Auxiliar, don Javier Salinas Viñals, hasta ahora Obispo de Mallorca. Como recordáis, cuando anuncié aquí mismo el nombramiento como Obispo Auxiliar nuestro de Monseñor Arturo Ross, consagrado felizmente el pasado sábado, os comuniqué también que había pedido y esperaba otro Obispo Auxiliar que se ocupase de los temas relacionados con la iniciación cristiana, la catequesis, la educación cristiana de los niños y jóvenes, etc. El Santo Padre, el Papa Francisco, con esa delicadeza y entrañas paternas que le caracterizan, ha accedido a mi ruego. La diócesis necesitaba, yo personalmente necesitaba, fortalecer en nuestra Iglesia diocesana una ayuda en este campo, para hacer de nuestra diócesis una diócesis evangelizada y evangelizadora, siguiendo el camino que nos marca el Espíritu y que dará patente en la próxima Asamblea diocesana del 15 de octubre. Y el Papa, con inmensa comprensión y atención a esta necesidad, nos ha concedido al Obispo mejor preparado y experto en este terreno. Pedí concretamente a don Javier Salinas para esta cuestión, como gran ayuda para este cometido de una nueva evangelización que entraña una nueva pastoral, una conversión pastoral para la iniciación cristiana, para hacer cristianos, que es el gran desafío con el que la Iglesia se enfrenta hoy. Conocéis muy bien a don Javier, cuando era sacerdote de nuestro presbiterio y se encargaba de la delegación de catequesis en nuestras diócesis. Conocéis el espléndido trabajo realizado en este campo. Le conocéis también como vicario episcopal territorial de una de las vicarías, hasta que fue nombrado obispo de Ibiza. Es conocida de todos su gran labor como obispo presidente en la subcomisión episcopal para la catequesis, su participación en la elaboración del documento de la conferencia episcopal Orientaciones doctrinales y pastorales sobre la iniciación cristiana, los dos catecismos últimos de infancia de la Iglesia en España, concebidos en clave de iniciación cristiana, conforme al catecismo de la Iglesia católica y al directorio general para la catequesis. Como sabéis, pertenece también al equipo de catequesis asesor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización que preside Monseñor Rino Fisiquela. Como veis, un verdadero regalo de Dios y un gran gesto de benevolencia, de cercanía, comprensión y paternidad del Papa Francisco. Espero y confío que lo recibáis con los brazos abiertos y que lo acompañéis con vuestro efeito y vuestra oración y secundéis sus orientaciones, que nos serán muy beneficiosas. Como don Esteban o don Arturo, serán nombrados vicario general con la encomienda particular de la que os he hablado. Los cuatro somos obispos, tan obispos unos como los demás. Y a los cuatro se nos encomienda el pastoreo de nuestra diócesis de Valencia con las misiones y competencias propias de cada uno. Todos actuaremos en una unidad inquebrantable y en una comunión plena con el sucesor de Pedro, el Papa, al servicio de todos vosotros y llevar a cabo la misión que se nos encomienda a todos, que es evangelizar. Es providencial que esto ocurra casi en los umbrales de nuestra Asamblea Diocesana, en que bajo la nación del Espíritu Santo, la ayuda de la Santísima Virgen, no es casual el nombramiento en este día suyo, de todos los santos, particularmente de los santos valencianos, lleguemos al proyecto diocesano de pastoral. Gracias de nuevo al Santo Padre por su benevolencia condescendiente, su comprensión y su amor hacia nuestra diócesis. El Señor está grande con nosotros y estamos alegres cantando las misericordias del Señor. Rezad por la diócesis, por mí y mis obispos auxiliares. Gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.